Hola que tal están gente bienvenidos al segundo vídeo de este canal el día de hoy hablaremos del jugador que más éxito tuvo al salir de los cholos de Tijuana y como ya vieron en la miniatura o leyeron Milita actualmente en Europa, así que sin más que decir comenzamos. Este jugador llegó en el año 2013 con poco cartel o al menos no muy conocido en el fútbol mexicano pero desde su debut sabríamos que venía a grandes cosas en México si le dices a un aficionado Cholo, Debut y Jack Trick, lo primero que se le viene a la mente es a Darío Benedetto. Benedetto llegó a Cholos después de aquella magnífica Libertadores del año 2013, se había visto buenas cosas sobre el pero es precisamente en su debut donde se da a conocer con un sorpresivo Actri Calatlas haciendo dos goles en 20 minutos de juego. Se quedó en Cholos hasta el apertura 2014 donde hizo 21 goles convirtiéndose en el cuarto máximo goleador histórico de Cholos hasta que Fidel Martínez hace poco lo superó. Para el clausura 2015 Benedetto ficha con el América, vaya que novedad un jugador de buenas cualidades de Cholos fichando por el América en el Azteca anota 17 goles hasta que deja el equipo en 2016 para ir a Boca Juniors donde juega durante 3 años anotando 32 goles en el CNIC donde uno de ellos lo anotó en una final de Libertadores a River Plate y siendo seleccionado de la Albi Celeste en algunos partidos. En el 2019 se confirma su traspaso al Marsella de Francia donde lleva 15 goles en 45 partidos con el conjunto blanco y azul. Personalmente creo que si fichaba más joven en algún equipo europeo, iba a dar muy buen rendimiento pero es mejor tarde que nunca. Y esto fue todo por hoy, dale like al video y suscríbete a mi canal y sin más que decir, hasta la próxima.